Uff, es el momento. Vale, estoy grabando, estoy grabando, perfecto. Ok, pues se ha lanzado el parche 1.31.5.2, es el hotfix del hotfix del hotfix del hotfix del hotfix de la versión 1.31 que salió un poco pocha. Ya acabo de abrirlo y vamos a ver las novedades, ¿no? En vivo y en directo. ¿Me sale aquí? ¿Qué es esto? Consigue 3 meses de acceso a todos los DLCs del EU4 por 14 euros. Hombre, el tema es que esto no es temporal, ¿no? ¿Y por qué me sale esto si tengo todos los DLCs? Eso no entiendo yo. Música maestro, por favor. Ahí está. Vale, pues vamos allá. Entonces, hay varios monumentos nuevos. Algunos hemos tenido algo que ver, otros no. Y llevamos mucho tiempo esperando esto, ¿no? Entonces, vamos a ver una fecha de inicio tardía. Rollo para ver el... Para ver lo que tenemos por América, ¿no? Tenemos que ir rollo a la zona de Bolivia. Vamos a seleccionar el Perú español, por ejemplo. Y a ver si encontramos los nuevos monumentos, ¿no? Que es un poco el santo y seña de la actualización. Hay bastantes cosas, más que ver. Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Es el tema. A ver si esto carga. A ver si esto carga. Y eso, tenemos diarios de desarrollo pendientes. Y hoy, en principio, volvemos a los directos, ¿vale, chavales? Entonces, en teoría, la primera que tendríamos que ver es Potosí. Vamos allá. Vaya. Pero... ¿What? Estoy quedando loco, ¿eh? San Luis de Potosí. Pero vamos a ver. Potosí está en Bolivia. ¿No? Ya está donde yo sé. Bolivia. Es esta zona. Se llamará de otra manera. Oh my God. No puede ser, ¿no? San Luis de Potosí será. Ah, mira. ¡Puf! El cerro rico del Potosí. Ahí está. Ahí está, chavales. Bueno. Un poco de culpabilidad por esto, quizá. No deberíamos, ¿no? Pero bueno, somos culpables en parte, ¿no? De que esté presente esta maravilla aquí. No es trasladable. No es trasladable, obviamente. Sería muy loco. Y nos da más bienes producidos, modificador de productos locales producidos y menos intereses. Me pregunto... Claro, yo esto no lo puedo mejorar. En plan, necesito algo más. Nada, ¿no? O sea, esto sin más lo podemos hacer. Ok. Claro, han nerfeado los costes también, ahora que lo pienso, ¿no? Han nerfeado los costes de las maravillas. Efectivamente, ahora son 2.500 el nivel 2. Y me he quedado sin cash. Son más baratos ahora. Me parece bien, tío. Me parece que lo dejaron como demasiado bajo mi punto de vista. Lo dejaron demasiado, demasiado caro bajo mi punto de vista. Y el último nivel son 5.000. Antes eran como 7.500, creo. O sea que... Creo que está muy bien. Y es carísimo subirlo el último nivel, ¿no? Ostras. Ostras, es ultra caro, tío. Es ultra, ultra mega caro. Qué locura. Pero bueno. Hay gente que dice que hemos nerfeado haciendo esto. Pero bueno, chicos. Yo no lo vería así, sinceramente. Yo vería como que tiene un poquito más de flavor. Norteamérica, no sé por qué no suena la música. Creo que ahora está un poquito mejor esto, ¿no? En plan, dentro que cabe. No sé qué más se podría meter en América en general. Seguro que hay más cosas. Seguro que hay más, muchas más cosas. Y se van a venir más maravillas al juego, chicos. O sea, yo eso lo doy por descontado que va a haber más maravillas, ¿vale? O sea, no os pongáis nerviosos que si tenéis un fetiche especial con alguna, va a acabar llegando. Vamos con la siguiente, ¿no? Que está en Portugal. Soy bogo. Es que no me acostumbro del todo a volver a utilizar un teclado normal. Y aquí está. F en el chat, chavales. Por el palacio da pena. F en el chat. Y ahora tenemos la torre de Belém. Belém, chicos, que si vais algún día, allí tenéis que probar los pasteles de allí. Son como bollos típicos. Están exquisitos. Pero no tenéis que tratar eso. Y nos dan más poder comercial local, modificador de la soldadesca y poder comercial global. Oh my god. Oh my god, España con esto, ¿eh? Oh my god, España con esto. Poder comercial local, 15% poder comercial global, chavales. Y un 25% de marineros. Eso no está mal a nivel de flavor. Pero wow. Y no sé si nos pedirá ser portugués o algo así. Entiendo que España podrá utilizar esto. Cualquier país. No sé si actualizar la partida de la conquista mundial a este parche. Es que yo creo que se rayará. No sé si debería. Casi que mejor no, ¿no? No sé, ya veremos, tío. Esta tarde lo vemos. Esta tarde lo vemos, que es que creo que está bien. Vale, vamos con los otos. Ottawa. Yeah. ¿Y Tur? Ok, son los turcos. Bueno, los turcos que han conseguido Jerusalén, ¿no? Jerusalén que aquí se amasa, ¿me entiendo? ¿No? Soy bobo. Confirmamos. Kudus. Ok. Pues ahí está la ciudad santa de Jerusalén. Me gustaría que santa viniera con la S mayúscula. Me da un poco de toque. No tiene por qué, ¿no? O sea, seguramente a nivel gramatical no tiene ningún sentido, pero... Para mí tendría bastante sentido que... No sé. Me da un poco de toque, la verdad, leerlo así. Pero bueno, ¿qué nos da esto? Fuerza misionera local, prestigio anual y fuerza misionera contra el ejes. Súper útil. Súper útil, tío. Porque hacernos con esta región, ahora, con cualquier fe mayoritaria. Hay que ser musulmán, cristiano o judío. Bueno, mayoritaria. Los judíos no son mayoritarios, entenderme, ¿no? Pero hacerlo con un cristiano o un musulmán te va a dar mogollón de poder, tío. Te va a dar mucho, mucho poder. Porque te va a facilitar un montón las conquistas, tío. Lo veo súper bien. Hablando de conquistas, creo que hay un mapa ahora de... De monumentos, ¿no? A ver dónde está. Edicto de Sactal de Revolución. ¿Dónde pollas lo habrán metido? Rivales, jugadores... Claro, esto no lo estáis viendo, pero estoy buscando el mapa, ¿vale? En teoría han metido... Aquí grandes proyectos. Mapa de grandes proyectos. Ahí está, tío. Ahí está, chicos. ¿Puedo repasarlos ahora rápidamente? Ahora los repasaremos tranquilamente, pero bueno. Eso, tenemos por un lado Jerusalén. Y aquí está otro nuevo, que es la Cava. De la Meca. Súper importante también, tío. Porque esta es como una típica provincia que renta a conquistar en casi todas las partidas. Porque obtienes algún tipo de bonus. Algunas religiones consideran rollo un misión extra y es muy útil eso. Pero no está como muy destacada en el mapa. No había como ningún indicador que te dijera, eh, conquista esto que está bien, ¿sabes? Y ahora, gracias a que hay una maravilla presente, creo que muchos jugadores se van a fijar en esto. Eso sí, solo es como útil para los musulmanes. Pero bueno, eh... Quiero decir, está bien tenerla en cualquier caso, ¿no? No es la prestigio anual. Unidad religiosa. Y menos que esté el marcador de cara contra esas religiones. Súper útil. Sí, claro. Esto, por ejemplo, me molaría tenerlo en la... En la campaña de la conquista mundial. Que no es que tenga mucha pasta, pero bueno. Pero bueno, ahí está. Ahí está, ¿no? Así que eso. Y llegamos con esta cuatro. Y eso nos falta la última, chicos. Nos falta ver la última maravilla que han introdujido. Taggeamos España. ¡Chavales! Lo hemos conseguido. Ha dado mucho esfuerzo. Nos han declarado la guerra en los foros. Nos hemos ganado enemigos. Nos hemos ganado amigos. Y en general... ¡Oh! Ahí está, chavales. El escorial. Molaría que al pasear el ratón por encima... Diera como una breve descripción del monumento. O algo. Incluso desde el punto de vista... Artístico. Creo que le daría como un... Toque especial al juego. En plan... El escorial, pues, lo construyó tal persona. Porque... Lo tuvo a bien, ¿no? Y tenía pasta. Y... Y representa, pues, que... Tenía poder y pasta, ¿no? Por ejemplo. Obviamente esto no es así. Es una... Exageración, una broma. O sea, ahí está el escorial. Nos pide ser íberos. Eso sí. Me pregunto si nos pide que sea nuestro... Rollo nuestro... Esto principal. Nuestra cultura principal. Entiendo que es eso. O simplemente que esté aceptada la cultura. En principio, entiendo que es que la cultura esté aceptada. En este caso, los castellanos, ¿no? ¿Y qué nos da? Nos da aranceles globales. Cambio mensual de la autonomía. E ingresos de la flota de indias. O sea, algo muy, muy, muy... Centrado en la cultura española. Quizá lo de las flotas de indias hubiera quedado bien. Y los aranceles, algo así como la Torre de Sevilla. Pero creo que el escorial es mucho más característico de esta época. Y es como un monumento muy, muy chulo, tío. En plan, si tenéis oportunidad de irlo a ver si estáis por Madrid. Y no tenéis mucho que hacer. Está en un... En una ciudad cercana que se llama San Lorenzo del Escorial. Bueno, no sé ni si es ciudad. Pero lo recomiendo un montón ir a ver, tío. Y eso. Es una maravilla que está bastante bien. En plan, la capacidad de gobierno está bien. Los aranceles globales, quieras que no te van a dar más pasta si tienes colonias. Y eso quizá, de alguna manera, checa un poco a España, ¿no? Que, en cierta medida, le viene bien. Ya que, si inviertes mucho en América, no es tan rentable como invertir, por ejemplo, en África o en Asia. Entonces, obtener un poco más dinero de América no va mal en general, ¿no? Así que, bienvenido, en cualquier caso. Y nada, eso. Que ya está disponible el parche. Seguramente muchos hayáis jugado ya con ellos. No sé si me la voy a jugar. A jugar con este parche. Me gustaría por las novedades que he introducido. Y porque realmente me interesa catarlas y tal. En plan, todo esto dentro del gameplay. Y sobre todo que hay muchos bugs corregidos. Y muchos elementos mejorados. Así que me gustaría jugar como con el parche. Pero no sé si actualizar el save, ¿sabes? Porque ese save ya lo he actualizado un montón de parches y en algún momento va a petar. Entonces, no sé si jugármela, chicos. Ya veremos qué hacemos en principio de esta tarde. Solo a las 4 de la tarde abriríamos directo, ¿vale? Poco más que decir. Espero que os mola el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.